La descripción según el objeto, parte 2, la zoografía. La descripción zoográfica es la descripción de cualquier tipo de animal a excepción de los seres humanos. El propósito de estas descripciones es caracterizar los rasgos físicos y conductuales de las distintas especies del reino animal. En la literatura, a partir de una proyección artística, se describen a veces incluso los rasgos psicológicos o morales del animal. Leamos un ejemplo que trata sobre los escarabajos sepultureros. Este ejemplo está sacado del libro El apoyo mutuo, del autor Pedro Kropotkin. En general, los escarabajos de esta raza viven solitarios, pero cuando alguno de ellos encuentra el cadáver de algún ratón o de un ave, que no puede enterrar por sí solo, convoca a varios sepultureros más, se juntan a veces hasta 6, para realizar esta operación con sus fuerzas asociadas. Si es necesario, transportan el cadáver a un suelo más conveniente y blando. En general, el entierro se realiza de un modo sumamente meditado y sin la menor disputa con respecto a quien corresponde disfrutar del privilegio de poner sus huevos en el cadáver enterrado.